¿Y qué voy a hacer con mi despiste selectivo? Y con mi sueño frustrado de aprender a cocinar ¿Y qué voy a hacer con los domingos y feriados? Ningún plan es apropiado cuando intento no pensar Dime acaso a dónde vas ahora Que no estoy Dime acaso a dónde voy Ahora que no estás ¿Qué me inventaré para decirle al mundo entero Si me ven tumbada al suelo y sin más ganas de volar? ¿Cómo escondo este par de alas rotas Y las suelas de mis botas cansadas de caminar? Dime acaso a dónde vas Ahora que no estoy Dime acaso a dónde voy Ahora que no estás Yo quiero que vuelvas Que te están reclamando Mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Ya ves que hasta mis manos De tanto no tocarme me duele Yo quiero que vuelvas Que te están reclamando Mis labios que hace tiempo no ves Yo quiero que regreses Esas veces que sabías que sabías que eras para mí Siempre quisiste estar aquí Y aún no entiendo cómo, cuánto, 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 dónde Ni por qué te perdí Yo no sé vivir así Yo quiero que vuelvas Yo quiero que regreses Yo quiero que vuelvas Que te están reclamando Mis labios que hace tiempo Lo ves Yo quiero que regreses Ya ves que hasta mis manos Te dan como dejar de mirar Te dan como dejar de mirar Te dan como dejar de mirar